Yo considero que para que una facultad crezca, tenemos que favorecer mucho la investigación porque es la generadora de conocimientos, la extensión porque se hace la transferencia hacia el medio y la oferta educativa que queremos ampliar. Yo creo que hay que planificar, organizar y hacer como un plan de desarrollo. La investigación por el lado de CONICET y de los programas que CONICET tiene ahora en esta etapa de gobierno nos permite, por ejemplo, traer investigadores formados, doctores formados, que eso va a ayudar mucho a la investigación en la facultad porque son recursos humanos formados que se pueden aprovechar rápidamente y que pueden ser de refuerzo para los que ya tenemos. Y académicamente afianzar lo que tenemos y desarrollar nuevas ofertas a partir de un ciclo básico común que tenemos. Es mi intención también la terminalidad de alguna de esas carreras en Gualeguaychú, de a poco, por supuesto, planificando, porque además tenemos en vista la construcción de un nuevo edificio que nos va a permitir recibir más alumnos, vamos a tener más laboratorios, más espacio para trabajar. Nosotros lo que tenemos muy claro es que como Facultad de Ciencias de Salud tenemos una misión que tiene que ver con formar recursos humanos de alta cualificación y en ese sentido vamos a poner foco en la calidad académica de las carreras de grado y posgrado y hacer una facultad realmente con una proyección importante en la región. Entonces, decíamos, dentro de los ejes, el eje primordial es el desarrollo académico, la calidad educativa, seguir formándonos los docentes y avanzar en proyectos que ya tienen estabilidad, pero también en nuevos proyectos como la carrera de medicina, que es un viejo anhelo que en otras entrevistas en la gestión anterior me habrás escuchado proponerlo porque conforma, digamos, la carrera que faltaba para completar el equipo de salud que tenga una lógica, una concepción de salud y una formación definida por nuestro proyecto institucional. ¡Gracias!